hola amigos de hogar tv mi nombre es julio guerrero chef de somos la despensa y en esta ocasión vamos a preparar unas mogollas de jamón de pavo con queso doble crema para esta receta vamos a utilizar perfecto para comenzar esta receta vamos a hacer vamos a combinar el azúcar con la harina refinada la vamos a juntar muy bien y seguido de eso vamos a hacer un volcán en todo el centro del bowl de este modo y así vamos a poder agregar todos los ingredientes de un modo correcto en una esquinita sin combinar con el resto de los ingredientes vamos a agregar la sal vamos limpiando nuestros nuestro espacio de trabajo y vamos a disolver la levadura en el agua el agua tiene que estar en una temperatura tibia pero tibia fría no tibia caliente ya que la levadura la el agua muy caliente puede matar la levadura entonces disolvemos bien 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 nuestra levadura y vamos a agregar en el centro del bowl donde están todos los ingredientes secos como ya saben agregamos la levadura en un costado y vamos a ir agregando el resto de nuestros ingredientes y dejamos de últimas el costado donde está la sal entonces agregamos agregamos en un principio la mezcla va a estar muy líquida pero no se preocupen porque ella ahorita que empecemos a amasar va a coger más consistencia entonces agregamos y vamos agregando muchas veces cometemos el error de pensar que nuestra preparación está muy líquida y empezamos a agregarle un montón de harina que lo que va a hacer es secarnos la preparación entonces no se afanen del el tiempo para que ella actúe y vaya humedeciendo la amiga y así mismo la amiga va a ir compactando y secando la masa entonces seguimos así si se fijan es una preparación que está muy pegajosa pero no se preocupen se van limpiando y siguen integrando el resto de los ingredientes una vez tengamos la mayor cantidad de ingredientes en la masa nos vamos a limpiar las manos un poquito porque entre más sucias tengamos las manos más se nos va a seguir pegando la masa entonces nos limpiamos nos limpiamos recuerden que este no es el momento para que agreguemos más harina entonces agregamos y con esta parte de las manos vamos a empezar a amasar vamos a empezar a amasar para lograr la textura que estamos buscando si se fijan ya está un poco más manejable hace un hace un momentico la teníamos mucho más líquida entonces seguimos amasando importante es generar una fricción pues ustedes saben que la fricción genera energía y al tener energía nos genera la temperatura y la temperatura nos va a hacer que la red de la red de gluten se nos active mucho más rápido entonces seguimos amasando si se fijan ya tenemos muy poquito exceso de harina y de receta inicial como les decía no era el momento de agregar más harina si nos hubiéramos afanado en ese momento agregar y agregar y agregar más harina en este momento ya tendríamos la preparación muy seca entonces seguimos y lo vamos a y la vamos a amasar durante 5 minutos de 5 a 10 minutos dependiendo de la fuerza y la constancia que amasen su masa ya nos vemos ya han pasado más o menos 5 minutos desde que estamos amasando si se fijan ya tenemos una masa mucho más sólida mucho más compacta mucho más lisa y mucho más pues elástica no lo podemos ver al momento de hacer una mogoya por decirlo así tocamos y vemos como nuestra red de gluten está totalmente desarrollada una vez tenemos colocamos nuestra masa en este punto vamos a dejar esta harina por acá y vamos a aprovechar que este bowl tenía harina acá para que no se nos vaya a pegar vamos a coger nuestra masa vamos a taparla cubrirla de aceite este aceite lo que va a hacer es que nuestra masa no genere una costra por fuera al contacto con el aire y nos crezca mucho mejor otro poquito de aceite vamos a tapar con un paño o con una bolsa lo importante es generar una barrera entre el aire y la masa entonces en ese orden de ideas vamos a tapar con este pañito y lo vamos a dejar leudar por 20 minutos aproximadamente si se puede encima de un horno o un ambiente un poco caliente al lado de las estufas lo dejamos ahí por 20 minutos hasta que nos duplique su tamaño listo amigos nuestra masa ya ganó temperatura ya ganó tamaño ya ganó textura entonces la vamos a sacar la vamos a desgasificar con la yema de los dedos no vamos a volver a amasarla listo no vamos a coger la masa no la vamos a apretar no la vamos a volver a hacer bolita simplemente con la yema de los dedos la vamos a desgasificar una vez tenemos nuestra masa desgasificada con la ayuda de un cuchillo vamos a cortarla por mitades reservamos estiramos un poco y vamos a intentar sacar cuatro porciones parejas o porciones si tenemos una gramera al lado de 100-120 gramos por porción yo lo voy a hacer al ojo vamos a sacar así cuatro porciones por acá vamos a sacar cuatro porciones por acá reservamos por acá y vamos a comenzar a moldear nuestras mogollitas de jamón de pavo con queso entonces desgasificamos una vez más le intentamos dar una forma circular para que nos entre todo todo el relleno vamos a coger un cubito de queso de más o menos dos por dos tres por tres depende del tamaño que les hayan salido sus mogollas entonces cogemos por acá y vamos a ver cómo es este movimiento entonces vamos a tener el centro del relleno y vamos a empezar a montar y a ir sellando la mogollita esto nos va a hacer que el relleno no se nos vaya a salir ni en este momento se nos rompa la masa ni al momento en que entremos a cocción se nos salga el queso como si fuera un volcán entonces tenemos nuestra mogollita vamos a colocar la mano cóncava y vamos a empezar a dar este movimiento entonces seguimos así le damos una última presión para que la parte que cerramos por debajo se termine de sellar y vamos a hacer el mismo procedimiento con todas esta receta puede tener un montón de variaciones lo pueden hacer con jamones con carnes curadas con carnes frescas con tipos de quesos tres quesos ya digamos esperamos que en sus casas y de acuerdo a lo que ustedes tengan en sus bodegas pueden seguir trabajando entonces seguimos acá damos una presión y seguimos vamos a ver perfecto amigos ya tenemos todas nuestras mogollitas formadas uniformes si se fijan ninguna ninguna tiene el queso ni se rompió la masa entonces ahora que vamos a hacer vamos a correr esto por acá vamos a traer una bandeja la bandeja tiene que estar previamente aceitada pues para que no se nos vaya a pegar la preparación entonces vamos acomodando acá importante que les demos espacio entre ellas porque ellas van a tender a crecer en el horno y si las dejamos muy juntas se nos van a pegar entonces acomodamos vamos dando espacio y seguido de eso yo por este lado ya tengo queso rallado doble crema y tengo huevo batido entonces con el huevo batido simplemente vamos a barnizar todas nuestras mogollitas bien 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 por todo lado que nos queden bien cubiertas esto nos va a generar dos dos características característica uno nos va a generar un dorado mucho más bonito si no le aplicáramos huevo a estas masas después del horneado va a tender como a quedar un poquito pálido ¿listo? entonces importante el huevo el dorado y como segunda característica nos va a ayudar a que el queso se nos pegue o si por cosas de la vida le van a agregar semillas de chía semillas de ajo jolí bueno no importa va a ser que se nos pegue y no que al momento de sacar el horno nos salga todo el topping volando ¿listo? entonces barnizamos muy bien por último vamos a agregar una buena porción de queso por arriba para terminar de darle ese efecto gratinado que buscamos después del horno entonces agregamos vamos por acá vamos por acá y una vez tengamos todas nuestras mogollas cubiertas de huevo y de queso las vamos a dejar leudar por segunda vez unos 20 minutos al igual que hicimos en la primera parte y lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 15-20 minutos dependiendo de la temperatura de su horno listo amigos después de haberlo dejado leudar 20 minutos y otros 20 minutos en el horno a 180 grados sacamos nuestras mogollas de jamón de pavo las dejamos reposar por más o menos unos 10 minutos para que el queso y la masa se estabilice y ahí sí nos vamos a ir a emplatar para no dejarlo en la bandeja entonces corremos esta bandeja por acá vamos a poner nuestro plato por acá dejemos nuestras mogollitas por acá que son perfectas para compartir en familia y así queda espero les haya gustado esta receta no olviden buscarnos en nuestras redes sociales como Somos La Despensa o pueden visitar nuestro café en Bogotá en la calle 134A número 1965 espero puedan replicar esta receta en su casa y les quede muy rica y les quede muy rica gracias y le pido muy rica y le pido muy rica no olviden en la calle la calle